¿Verdaderamente enriquecedora en todo sentido? Me sirvió para probarme en diferentes facetas donde nunca había tenido oportunidad de hacerlo, como la conducción, más allá de los personajes que había hecho antes en televisión, como hacer una obra como Novecento, que es un monólogo, que el monólogo siempre es muy exigente, casi que podríamos decir que es la prueba de exigencia máxima en actuación. También trabajé en La Dama de Negro, que es el género de terror. Yo nunca había actuado en una obra de terror. Y por primera vez actué con Carlos Alvarado, con quien siempre había trabajado mucho, pero siempre él como actor y yo como director. Bueno, yo pienso más bien que en Costa Rica hay mucho por hacer, hay mucho espacio. Me parece que en Costa Rica uno podría desarrollar muchas más cosas que puedan ser novedosas para nuestros públicos. Sin embargo, México representa la oportunidad de seguir creciendo en otros aspectos, ¿verdad? El estar en México me permite seguir estudiando, seguir preparándome, me permite seguir apuntando al sueño de hacer cine. Se hace teatro muy diverso de lunes a lunes, muchas salas a la vez, de todo tipo de teatro. Voy para México, pero siempre con la idea de regresar para Costa Rica el próximo año, de si se diera la oportunidad volver a hacer una temporada de Minuto para Ganar, de siempre seguir desarrollando el triciclo. Así que bueno, de alguna manera estoy organizando mi vida para estar un ratito allá y otro ratito acá. Pero claro que uno siempre añora Costa Rica. Costa Rica es un país verdaderamente privilegiado, en todo sentido, desde su gente hasta su comida, su ambiente, su clima. En estos meses me escapaba ahí de vez en cuando, a Monteverde, al Valle de Orozzi, al volcán, a las playas. Es un país extraordinario, ¿verdad? Uno siempre lo extraña, pero estoy contento en México. Estoy realmente satisfecho y siempre siguiendo mis sueños.